Estamos abiertos a lo que la gente del barrio pida y a mí dentro de, por supuesto, de lo que humildemente puedo ofrecer. Tampoco soy una especialista de renombre. Simplemente soy alguien que, bueno, tuvo la suerte de estudiar un poco más, de ejercer durante muchos años. Sobre todo una dirección donde conoces pormenores que van más allá de la maestra. Y más allá de la materia específica que uno da, ¿verdad? Y bueno, me gusta estar con la gente. Me gusta la actividad social. Me gusta escuchar la problemática del barrio. Así que para mí, este año, cuando Liliana dijo de mudarnos, me pareció sensacional. Siempre quise tener la posibilidad, incluso eso lo quería hacer desde la radio, pero a veces era poco el tiempo, los chicos eran chicos, de ver cómo podemos reconstruir la historia del barrio. Es decir, los primeros habitantes del barrio ya van quedando pocos. Entonces, por allí, acompañados de Liliana, que les puedan ir a hacer preguntas. Después nosotros acá, desde el taller, ver si podemos armar una historia. Una historia novelada, no necesaria, pero con datos que realmente ellos nos aporten. ¿Datos concretos? ¿Datos concretos? Este barrio es un barrio muy especial en Salto. Ha sido un barrio muy especial en Salto. Entonces, bueno, y de paso, revitalizar todo eso un poco, ¿no? Y hacer ver hasta dónde puede llegar el barrio Trocha. Mi espacio, Liliana, le dice literatura con muchos oropeles. En realidad, a través de lo que ella ha dicho, de que queremos enfrentar charlas, que queremos enfrentar otros desafíos para los que la sociedad en este momento requiere, a mí más que literatura me gustaría llamarlo lugar de encuentro. Y entonces, poder también escuchar a las talleristas que vengan, o al que quiera venir un día y a lo mejor después nunca más. Bueno, escuchar su historia, ver de qué manera a uno le puede tender una mano. Es decir, un lugar donde sientan que esto, que está en el corazón de su barrio, les va a servir de contención. Que acá va a haber manos que se van a atender para ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!